bien mi gente por aquí todos los favoritos los dos somos integrantes del grupo y estamos aquí para decirles que próximamente vamos a estar caminando por las calles haciendo entrevistas comentando con personas preguntando su opinión para subir contenido para el canal dímelo tv próximamente estaremos por ahí bueno mi gente si exactamente como dice el ave de en los comentarios qué idea tienen para el canal de no oye si mi mano ponga a bailar a la gente la calle busque busquen reparto busca entrada quien le gusta más que le gusta menos es el día que tenemos sigue en los comentarios dímelo 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 tv